¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa melómanos? Hoy vengo a contaros unas cuantas cosas antes de daros este cover tan esperado en mi canal. La primera, el 12 de febrero estaremos Celtian en la Sala Xoco de Madrid con un espectáculo impresionante. Despliega de medios, despliega de invitados, muchas sorpresas y nos lo pasaremos genial. Así que comprad vuestras entradas porque queda muy poquito y esperamos veros a todos allí. La segunda cosa es informaros de que aparte de este concierto en Madrid tenemos una gira bastante extensa. Os dejo el cartel por aquí. De todas maneras lo podéis encontrar en las redes sociales de Celtian, en mis redes sociales y también en la página web de Celtian que es celtianoficial.com Además dentro de esta gira tenemos unos cuantos conciertos abriendo para Mago de Oz. Entre ellos Madrid, Barcelona y México, Ciudad de México, la Arena de México. Sí señor, estaremos allí también muy prontito el 19 de febrero. Así que no os quedéis en vuestros boletos, estamos deseando ir para allá y conocerlos a todos. Y por supuesto estamos deseando girar por España, hacer todas estas fechas, que no haya ningún imprevisto y veros, conoceros a todos, cantar y bailar con todos vosotros. No me enrollo más, os dejo con el vídeo, espero que os guste, un besazo enorme y hasta luego. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del día arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser como un héroe justo y por querer, si te rindes hermano por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes, y la Santa Inquisición te invite a confesar. Por eso, amigo, tú altra voz y que nunca pedís tu opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaje de sol a sol. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada en la hoguera y de beber. En la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo a la edad, si su virgen vista de oro, desnúdala. Como van a silenciar al guerrero, al cantar y de ser un cartel y tumba para el canto libertario. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada en la hoguera y de beber. En la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada en la hoguera y de beber. En la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada en la hoguera y de beber. En la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada. Ponte en pie, haz el puño y ve a la fiesta pagada.